Queremos también regresarle su salario a los maestros y a las maestras de México. Que el salario mínimo de los maestros sea equivalente al salario medio del IMSS y que eso quede en la Constitución. Queremos también que ya no caigan los salarios en México. Fíjense, 36 años de malos gobiernos, 36 años del modelo neoliberal. Presumían al mundo que debían invertir las empresas privadas en México porque aquí había mano de obra barata. Fíjense lo terrible. No presumían nuestros recursos naturales. Los trabajadores y trabajadoras que somos los mexicanos no presumían que aquí eran bienvenidos siempre y cuando hubiera bienestar. No. Presumían que aquí en México había salarios de hambre. Pues llegó el presidente López Obrador y duplicó el salario mínimo. Y ahora que lleguemos a la presidencia, porque de qué vamos a llegar, vamos a llegar a la presidencia de la República. ¡Presidencia! 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 El salario mínimo siempre va a estar por encima de la inflación para seguir recuperando los salarios en nuestro país. Nunca más ese modelo neoliberal que nos regresó al porfiriato en nuestro país. Por eso vamos por el plan C, pero además vamos por más todavía. ¡Presidencia! 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 ¡Presidencia